Dios está aquí, tan cierto como el aire respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo me podré oír. Dios está aquí, se siente su presencia entre nosotros, más fuerte, más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo puede crecer. Santo, 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 Jesús está aquí. Jesús está aquí. Por eso es posible, Jesús está aquí. Solo hablaré, solo hablaré. Por eso es posible, Jesús está aquí. Señor, mi fortaleza eres tú. Señor, mi fortaleza eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Señor, mi fortaleza eres tú. Señor, mi fortaleza eres tú. Señor eres tú, mi alegría eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Iglesia soy, y tú también, en el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar, hoy nuestra fe, lo proclamamos, compartiendo el mismo mal. No vayas triste en soledad, ven con nosotros, y verás ya los hermanos, caminando en el amor. Ven con nosotros, y serás en la familia, y jamás viviremos juntos, caminando en el amor. Yo la veré, envejecer, pero a mi madre con arrugas sin defectos, la tierra la quiero amar. No es el mujer, envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros, y verás ya los hermanos, caminando en el amor. Ven con nosotros, y serás en la familia, y jamás viviremos juntos, caminando en el amor. Iremos juntos, caminando en el amor. No vayas triste en soledad, ven con nosotros, y serás en la familia, y serás en la familia, y serás en la familia, y serás en la familia. Que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!